El diablo me tienta, jugando con mi mente eres experta Entre esas piernas tú tienes poder, por eso sigo aquí aunque pelee Deciste que en el nudo no se puede, no voy a negar que la clave la tiene Pero peleando hasta 50 y 0 lo me mire Ojalá se repita, yo quiero una, una probarita Recordemos bebecita, como en la huevo en mis canciones tú la gritas Himo de creptonita, ese burizote que amerita Mamá, no te voy a olvidar tu forma de besar Joder con mi hija llamándote pa' pelear Ahora si quieres nos vamos en 10 para asegurar Tranquilese, se muere como diga que te va a tocar, yo no sé bebé Recordemos, como es que lo hacíamos